en este vídeo intentaré pintar con café ya he visto varios vídeos así pero no me la creí así que decidí intentarlo pero antes obviamente necesito el agua caliente para que el café se disuelva bien ya sólo vacío el agua y con cuidado de no quemarse lo revuelvo y listo y para el dibujo usar este que sólo es el boceto pero nunca lo pinté y primero una mancha espero y se vea bien en sí solo pintaré las sombras pero como lo ves en pantalla si pinta bastante bien y aparte de que quedó bien tu dibujo le era café checa mi instagram para que vea las fotos de todos estos dibujos chao